Saliendo del ojo con mucha energía comenzamos... ¡Esto es Guerra! Muy buenas noches, yo soy Matías. Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrea Rincón y bienvenidos a... ¡Esto es Guerra! Hoy día tenemos un super programa, Andrea, como siempre. Nuestros participantes se enfrentarán a colaborar. Así es, mi querido Matías. Es un programa muy divertido porque nuestros participantes se van a librar de ahogarse. Y para eso van a tener un gran escape. ¡Ay, me muero! Además, hoy día veremos si nuestros participantes tienen espíritu olímpico. Porque tenemos olimpiadas de invierno en este estudio. Aquí los congelamos en esto es guerra. Pero ya quiero conocer a los ocho participantes, ¿te parece? Vamos, Matías. Vamos con los ocho guerreros. Entonces, empezamos por el equipo rojo. De marido en alquiler, la guapísima Ana Carolina Grajoles. Mis personajes siempre son dulces, pero cuando se trata de competir, ya verán. Conocido como el Pegaso de Plata, el cantante Santiago Garza. ¡Futbolista de corazón! ¡Ella es Perla Morones! Actuado al lado de Mario Almada, él es Adrián González. Estoy acostumbrado a la violencia. Agárrense. Y ahora yo les presento a los participantes del equipo amarillo. Lo vimos en mis sueños, bailar el guapo, guapísimo Federico Díaz. De la mujer del pentaval, la actriz Monique Vargas. Yo como actriz, lo que me propongo, lo consigo. Y en esto de la guerra es exactamente lo mismo. El campeón de boxeo, José Ángel Beranza. De la telenovela, la dama y el obrero, la guapísima actriz, Victoria del Rosal. Y como mi nombre lo dice, Victoria, aquí ha ganado. Ya están los equipos, amarillo y rojo, rojo y amarillo. Las porras, las porras retumban el estudio de Estrés Guerra. Con todas las energías que siempre traen nuestros participantes aquí al set de Estrés Guerra. El rojo tendrá mucha pasión, pero vamos a ganar los amarillos porque vamos con todo. Ustedes rojos, aguas, los veo débiles. Empezó la competencia aquí en Estrés Guerra. Se viene el primer juego que es muy importante porque otorga un beneficio para el siguiente juego en equipos. Este juego tiene que ver con las cabecitas. ¿Cómo están las cabezas? ¿Están bien? Sí, sí, están bien, están bien. Un poquito huecas. Un poquito huecas. Bueno, algunas huecas, pero lo importante es que la cabeza tiene que estar dura. Por eso este juego se llama Cabeza Dura. En Cabeza Dura, los miembros de un equipo saldrán de sorpresa por los hoyos de una estructura para tratar de encestar en la canasta que se encuentra al centro. Mientras tanto, el equipo contrario impedirá que anoten al golpearlos con unos mazos gigantes. El equipo que logre más anotaciones será el vencedor. Muy bien, ya vieron de qué trata el juego, pero nosotros acá siempre tenemos a un jurado, mi querida Andrea. Así es, un jurado muy justo. Entonces, ¿qué pasa en nuestro querido juez? ¡Ramón! ¡Venga! ¡Aquí está, señores! ¡Veanlo! 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 ¡No lo toquen todavía! ¡Venga para aquí! ¡Venga para aquí! Oye, pero tranquilo, usted viene como bravo, tranquilo. Oye, es que lo quieren tocar, no, 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 eso se toca hasta el final. Muy bien con el amarillo, ¿ve? Este es como la copa FIFA, nadie la puede tocar, solamente el último guerrero de esto es guerra. En el fútbol he ganado muchos trofeos, así que este también me lo llevo. Recuerden que este primer juego en equipos le otorga un beneficio para el siguiente juego en equipos, que a veces es determinante en el programa, así que a ponerle mucha fuerza. Mi querido Ramón, por favor, dinos, ¿qué equipo tendrá la cabeza dura primero? Iniciará el equipo... ¡Aaah! ¡Rojo! ¡El equipo rojo, entonces! ¡Qué mala! La cabeza dura. ¡Vamos con el tema de la cabeza dura, venga! Equipo amarillo, a dar de mazazos. Si entramos en el primer juego, golpes en la cabeza, va a estar muy fuerte. Equipo amarillo, ¿están listos? ¡Listos! Equipo rojo, donde quiera que estén, ¿están listos? ¡Bien! Ramón, ¿estás listo? ¡Listo! ¿Público está listo? ¡Bien! ¡Ay, qué ánimo! ¡Vamos, contamos! ¡Tres, dos, uno, esto es guerra! Ahí está. ¡Ay, mira, mira cómo le da! Cuando empezó el juego, yo le estaba dando a todo, a todo lo que saliera. ¡Bien, bien, encestó! Ya, ya encestaron una pelota, por lo menos, mira. Ahí está, ahí está. ¿Sabes qué? Monique, como si le estuvieras tanto a tu novio, porque estás brava. Aguas con esa Monique, ¿eh? Porque se ve muy flaquita, pero chiquitas, pero picosas. ¡Otra más! Venga, ahí va un punto, vamos por más. Golpee más fuerte, equipo amarillo, vamos. ¡Más fuerte, más fuerte! Pero ya, miras, el equipo rojo no quiere salir. ¡No! Bueno, pero así todos ya llevan tres pelotitas. ¡Vamos! Que la verdad es que yo he visto que Santiago tiene muy buena puntería. Sí. No pueden bloquear, no pueden bloquear. Sipan las manos, solamente con el martillo, chicos. ¡No pueden agarrar! ¡Bien! ¡Otra más! En un momento Santiago sacó la cabeza y todos a Santiago. Veinte segundos. Bien, Perla, muy bien. ¡Oh, y casi! Vas a ver, Federico, te voy a romper todo. ¡No se dejen, no! ¡Cinco! ¡No se dejen! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Híjole, les dimos con todo, así que a ver cómo vienen ellos con nosotros. Ya está el equipo rojo en posición. Vemos que Santiago está furioso. ¡Tiene cara de malo! Creo que... Se va a vengar. Ahora van a ver ustedes amarillos. Los vamos a... ¡Guerra! ¡Contamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Esto es guerra! ¡Empezó! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué fuerza! ¡Ay! Santiago, de verdad, que está tirando a matarlos casi, casi, ¿ah? ¡Míralo! ¡Lo va a matar! Desde que empezó, empecé a darles con todo. Le quitó la novia. Yo creo que ese le quitó la novia. Le quitó la novia, sí. En algún momento, mira. No, más bien ha terminado con su novia hace poquito y viene enfurecido. Está furioso, ¿no? Viene con toda la rabia. Sí, sí, sí. Mira, perra. Mira, Santiago, mira. No perdona. ¡Mira, Carol! ¡Anda, Carolina! Mira, tan chiquita ni alcanza, mi amor. Soy chiquitita, pero tengo mucha fuerza. Ahí está. ¡Bien, entró! Yo estoy acostumbrado a los golpes. Esto no es nada. ¡Ami! ¡Ami! ¡Casi, José Ángel! Si Santiago me va a pegar, también me daría miedo, por supuesto. Obvio, Santiago es un asesino. ¡Míralo! No, 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 no. Pues no soy un asesino, pero sí trato de sobrevivir. ¡No sale la chica! ¿Dónde está Victoria? ¿Dónde está Monique? ¿Cómo quieren que salgamos si estos son unos salvajes? ¡Salgan, salgan, hermanitos! ¡José Ángel es el único que sale! ¡Bien! ¡Mira, José Ángel! ¡El único que se arriesga! Al tercer martillazo me estaba muriendo de dolor de cabeza, pero las chicas no salían. ¿Qué iba a hacer? ¡Bien, José Ángel! ¡José Ángel acaba de hacer otra canasta! Suerte que teníamos a José Ángel. Si no, no hubiéramos encestado ni una. ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¿Cuántas hay? ¡Dos! ¡Ganamos! Bueno, yo creo que la vista no nos engaña. Ya sabemos qué equipo ganó, pero queremos saber con qué cantidad, Ramón. El equipo amarillo logró encestar dos pelotas. ¡Bravo! ¡Bien! Y el equipo rojo encestó cinco pelotas. Por lo tanto, la prueba la gana el equipo rojo. Ustedes se hacen acreedores del beneficio y también de un tiempo para descansar. Chicos, vayan a lunch, por favor. ¡Vayan, vayan a lunch! Ganamos, tenemos beneficio y los amarillos, eliminación. Ustedes cuatro no van a ir todos al juego de eliminación. Uno de ustedes va a ser salvado por la audiencia. Así que, por favor, querido público, a votar en este instante. Público, le eché muchas ganas, así que apóyeme para esta segunda etapa. Vamos a ganar, vamos a ir por la venganza. Ya está la decisión del público. El público, creo que con esta decisión... Que tiembla las piernitas. Quiere premiar a que considera que lo hizo bien, a que considera que lo hizo mejor, a que considera que debe llegar a la final de Esto es Guerra. El público ha decidido salvar a... ¡José Ángel! ¡José Ángel! ¡José Ángel, felicidades! Además, Andrea, dicho sea de paso, fue el único que en verdad le dio bien a la calaza. Bueno, ojalá el público no se equivoque. José Ángel, por favor, a lunch. Gracias por salvarme al público. Gracias por su voto. ¿Tú qué tal eres succionando? Muy buena, fíjate. ¿En serio? Se me da, se me da. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué feliz te pones! ¡Ah, bueno! ¿Sabes qué? Entonces, entonces, succióname el tentáculo. En Succióname los tentáculos, cada participante traerá una malla en la cabeza sujeta a un elástico que deberá estirar para llegar hasta la hilera de calamares. Luego arrancará cada uno de los tentáculos. El jugador que termine más rápido continuará en la competencia. Mi querido Ramón, cuéntanos quién va a ser el primer participante en succionarme el tentáculo. ¡Oye! Es que así se llama el juego. Estás emocionado porque a ella le gusta, ¿no? Succionar, entonces por eso te gusta. Pues déjala, no, no. Ya habló bien, ya habló bien. ¿Le gusta, le gusta? Sí, está emocionado porque a ella le gusta. Bueno, pues si le gusta, entonces va a iniciar Victoria, señores. ¡Bien, Victoria! Victoria, a succionarme el tentáculo, por favor, a posición. Ustedes dos a launch, por favor. Me toca a mí ir de primera con la prueba de succionar los calamares. Y a ver qué pasa. Entonces te pregunto, Victoria, ¿estás lista? Estoy lista. Ramón, ¿estás listo? Listo. ¿Público está listo? ¡Sí! ¡Contamos, entonces! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! Ahí va. Ahí va ella. Mira cómo abre bien la boca. ¡Bien! Cuando mordí el primer calamar, me imaginé que era un pedacito así de bistec delicioso cocinado por mi mamá y ahí fue que dije, vámonos. Sí succiona. ¿Sí? Sí sabes. ¡Ay, bien! Bueno, bueno, porque hay cosas que hay que hacer con la boca, como masticar. Pero míralo, pero ella mete la lengua. Sin asco, sin asco alguno. ¿Así es que es? Me encanta. ¡Ay, qué asco! No, Dios mío. Bienaventurado su exnovio. Ella muerde, succiona todo, hace con esa boca. Mira la lengua. Todo en uno, todo en uno. Lo más difícil del juego es que en un momento no te da más la liga que tienes detrás y entonces eso te estira tanto la cara y por más que empujaba el cuerpo, no podía alcanzar los últimos. ¡Vamos, Victoria! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué bien! ¡No, me encanta! ¡Ten bastante fuerte! ¡Se pasó uno, se pasó uno! ¡Te saltaste uno! ¡Te pasaste uno! Mira bien, mira bien. ¡Ese, ese, ese, Victoria! ¡Eso! ¡Bien, Victoria, bien! ¡Qué gana! ¡Mira! Ay, cuando se le escurrió el líquido a los calamares pensé que ahí no daba más, me iba a dejar caer. ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Victoria! Ahora, si me permiten, me voy a lavar los dientes, las manos, la cara y todo lo que pueda. Chao. Un aplauso para Victoria, lo hizo muy bien. Ahora es el turno de Monique, por favor, Monique. Pero a ella la vamos a ver después de la pausa. ¡No se muevan! ¡Ya venimos con Esto es Guerra! ¡Guerra! ¿Tu novio te besaría así, con sabor a calamares? Claro, el amor lo puede todo. Además, con esa capacidad de mover la lengua que tienes, yo te besaría 40 veces. ¡Suerte! ¿Tienes novio también, actualmente? Tengo novio, sí. Vamos a demostrarle qué tan buena es. ¡Bien! Vamos a ganar, vamos a ganar. ¡Seguimos en Esto es Guerra! ¡Victoria ya pasó por los calamares! ¡Lo hizo muy bien, Andrea! ¡Lo hizo muy bien! Tuvo muy buen tiempo. Mi querida Monique, ¿estás lista? ¡Sí! Ramón, ¿listo? ¡Listo! ¡Público, listo! ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es Guerra! ¡Ah, sí succiona bien! ¡Sí succiona bien, Andrea! ¡Sí, sí, sí! ¡Mírala! ¡Y también tiene agilidad! ¡También, mira! Creo que lo estoy haciendo bastante rápido. ¡Rápida y furiosa! ¡Está rápida y furiosa! ¡Mírala! Creo que es que tienes que tener fuerza y tantita en las piernas. Y yo creo que ya tiene más que Victoria. ¡Quédate quieto que te tengo que agarrar! ¡Mira la lengua! ¡Mira la lengua cómo la mueve! ¡Ah, ah, ah! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh! 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 Vamos a ver entonces si es que Federico se lo mete todo a la boca o no. ¡Bajo, Federico! Yo creo que hice buen tiempo. Por lo menos sé que le puedo ganar a Victoria. Vamos a ver cómo lo hace Federico. ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es Guerra! ¡Muy bien! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Hombre! ¡Qué bien! ¡Uy, pero pone cara de asco cuando termina, ¿no? No, ven tú, Matías, a ponerte un calamar en la boca a ver qué cara haces. ¡Uy, uy, uy! ¡Rápido, rápido! ¡Lo está lamiendo todo! ¡Federico! ¡No, ahí se lo va! ¡Ah, perdió tiempo valiosísimo! No, Federico, no sirves para esto. Está recuperando el tiempo perdido. ¡Federico! ¡Vamos, Federico! ¿Te gusta Federico, no? ¡Ay, más o menos! ¡Lo está haciendo muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya casi! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Bien! ¡Bien! Creo que me fue bien, nada más me atrasé en uno un poco, pero, pues, a ver, vamos a ver los resultados, ojalá. ¡Perfecto, Ramón! Luego de ver las lenguas, bocas y succiones con los calamares... ¡Ya estoy mareada aquí del aliento aquí de Federico! ¡Uy, qué raro! ¡Hasta acá llegó! ¡Dale un beso, dale un beso, Federico! ¡No, no, por favor, no! ¡Besos, besos, besos! ¡Besos, besos, besos! ¡Vamos! No se lo va a esa boca como en tres días. Muy bien, Ramón, por favor, ahora sí, los tiempos. Victoria hizo un tiempo de... ¡52 segundos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Creo que Victoria lo hizo bien, hizo buen tiempo, pero yo lo voy a superar. Monique... ¡32 segundos! ¡Bien, Monique! Lo que pasa es que yo le dejé el cable bien frujito a Monique. Y Federico hizo un tiempo de... ¡38 segundos! ¡Por lo tanto, Monique ganó el juego! ¡Monique, continúan, esto es guerra! Yo sabía que iba a ganar lo que sigue. Gracias por venir. Gracias, hermano, gracias por venir. Acompaña a Ramón, por favor. ¡Bien, chicos! Muy bien. Esto es guerra y esto no es el final. Yo vengo por la revancha. Ahora sí, que bajen el resto, por favor. ¡Ahí viene todo el equipo rojo! No sé, un poco de asco, pero recobran un poco de energías. Equipo rojo, a continuación viene una parte complicada para ustedes. Como verán, son cuatro contra dos. No podemos seguir así el programa. Tienen que decidir qué integrante va a pasar al equipo de José Ángel y Monique. Tienen unos segundos para decidir, por favor. Vayan a decidir. Ahí está. Si nos van a mandar a alguien, que nos manden a Perla. Ella sí que es buena. Ana Carolina, ¿quién va a pasar al equipo? ¿O quién lo va a decir? Perla. Pues ya un poco planeamos todo y mi compañera. Ana Carolina. Ay, la chiquitita. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es la más chiquita? ¿Es la más chiquita o qué? La amamos, pero es una estrategia. ¿Fue Ana Carolina? Qué bueno, haremos un buen equipo. Y con estos equipos nos vamos a ir a una pausa, porque se viene el gran escape. No se muevan. Ya venimos. Con esto es guerra. Con esto es guerra. En Succióname los tentáculos, Monique demostró ser toda una aspiradora humana y así eliminó a su competencia. Ana Carolina pasó del equipo rojo al amarillo para balancear el encuentro. Ahora veamos a ambos equipos jugarse su pase a la final en el gran escape. Continuamos en esto es guerra. Ahora, estos son los dos equipos que se van a enfrentar en el siguiente juego. Camino a la gran final de esto es guerra por ser el último guerrero y tener este trofeo en sus manos. Ese es el trofeo. No, ahí no más. Por el equipo rojo tenemos a Santiago, Perla y Adriana, Andrea. Y por el lado del equipo amarillo tenemos a Ana Carolina, Monique y José Ángel. Recordemos que hasta el juego anterior Ana Carolina estaba en este equipo y ahora ella. Está en el equipo amarillo y le queda muy bonito. Me queda muy bonito la marina. ¡Ah, que te luce! Te ves más esplandeciente. Está muy bonito. Atención, chicos, porque ahora el equipo que pierda en el siguiente juego se va. Es eliminado. Definitivamente. Y el equipo que gana obtendrá su pase a la gran final de esto es guerra. ¡Venga! ¡Venga, venga! Pero para llegar a la gran final de esto es guerra, tendrán que protagonizar el gran escape. En el gran escape, dos de los participantes estarán sobre dos plataformas esquivando y subiéndose a la barra giratoria para intercambiar lugares cada vez que uno de ellos logre conseguir una botella que contiene una llave adentro. Luego lanzarán esa botella al compañero que se encuentra dentro del tanque de agua en peligro de ahogarse para que éste saque la llave e intente abrir los candados. El equipo que logre escapar más rápido pasa a la final. ¡Ay, qué miedo este escape, sinceramente, al estilo Houdini! Pero esto es guerra y se tiene que hacer. Así es. Quiero preguntarle al equipo rojo, ¿quién va a estar dentro del tanque de agua? ¿Perlita? Yo, yo. Muy bien, ¿Perlita? Y por el equipo amarillo, ¿quién va a estar dentro del tanque? Ana Carolina. La querida Ana Carolina. Mi querido Ramón, habíamos visto que el primer joven equipo lo ganó el equipo rojo, por lo tanto ellos tienen un beneficio. Dinos cuál es el beneficio, por favor, Ramón. El beneficio es unos gogles, señores, para que puedan tener mejor visibilidad. Se lo damos entonces a Perla, que va a ser la que está dentro del tanque. Ustedes no tienen... Ana Carolina, lamentablemente, ustedes no tienen esa ventaja. Se va a abrir muy grandes mis ojos y seguramente voy a lograr encontrar el huequito. Ahora sí, Ramón, por favor, dinos quién inicia la prueba. Inicia el equipo. Amarillo. Equipo amarillo, entonces, a posición, por favor. A posiciones. Ustedes a launch, por favor. Suerte. Mucha suerte. Somos los primeros, así que a darle con todo y a ganar. Tenemos a Monique y a José Ángel listísimos entonces para sacar las botellas lo más rápido posible para evitar que su compañera... Se ahoque. Se ahoque dentro del tanque, exactamente. Contamos. Tres, dos, uno. Esto es guerra. Van, tiene que hacer el cambio de lugar. No, tienes que cambiar de sitio. ¿Qué haces? Cambio de lugar, cambio de lugar. ¿Qué estás haciendo? Oye, esto se ve medio complicado porque ese brazo va demasiado rápido. Ahora sí. Exacto, exacto. Bájate ahí, bájate ahí. Los dos se bajan. Bájate, bájate. Eso, muy bien. Bien, aviéntale la botella. ¿Aquí? Ay, Dios mío. De aquí, de aquí. De aquí, de aquí. Vamos. Eso. Saca la llave, Ana Carolina. Vamos, Ana Carolina, vamos. Eso. Ahí está. Encontró, ya la encontró. Ya la encontró. Equipo, no me quiero hogar, estoy metida en un tanque, está subiendo el agua, ayuda. La botella, Monique. Eso. Súbete, vete. Eso. Lo era. La otra, la otra. Una vez, Monique, súbete. Uy, pobre. Eso. Mi estrategia fue engancharme a las paredes porque como no tenía las gafas, no podía ver el huequito para meter la llave. Ya cámbiate. Súbete. Dale, pero Dios mío. Súbete el brazo. No se ponen de acuerdo. Bien hecho. Aquí. Por fin. Tampoco, la otra llave. Aquí una botella, a ver si esta es. Brinca, brinca, eso, brinca. Pueden cambiar. Pueden cambiar, pueden. Otro. Esto. Aquí arriba, arriba. Ah, bueno, a mí que el... Ah, agua. Sepárate, vamos, tú puedes. Tampoco es que él sea Gulliver. No puede ser. Ahí va. Ya, súbete, súbete, Monique, súbete. Mientras tanto, ninguna llave abre el candado. Quédate, Ramón, no me estorbes. Pobre. Nos quiere matar a Ramón también. Dale. Vamos. Súbete, Monique, rápido. Rápido. Qué paciencia para matarse el zapato, Monique. Qué raro. Nunca me han quedado dando conmigo en esta ocasión. Está desesperada. Vamos, Monique, tú puedes. Dale, dale, sí puedes, sí puedes. Mira cómo está tu compañero. Mira, pobre Ana Carolina, se va a ahogar. Vamos, José Ángel. Este golpe se dolió. Ramón, ¿viste? Casi lo parten dos. Eso, eso. Oh, ya ni tiene fuerzas, el pobre. José Ángel no tiene nada de fuerza. Él me ayude, él me ayude, él me ayude. Más llaves, vamos, Monique, apúrate. Tígame más botellas. Se fue de cabeza, Monique. José Ángel ya está que no fue. Y la verdad es que lo ha intentado mucho, lo ha hecho bien. O sea, ha tenido mucha resistencia física. Y su compañera, Monique, no es que le ayude mucho. No, seguramente es una... No, ay, no. Yeah. A la Carolina trabaja sola. Mira cómo le tiemblan las piernas. Sí. Mira cómo tiembla, es cierto. ¡Bien, abrió uno! Ay, bien, por fin, por fin logré abrir ese. Ay, pero falta el otro. Ahí va a adelgazar unos cuantos libros. ¡Bien, bien! Ahí arriba, ahí arriba. Hace el cambio, Monique. Eso. José Ángel. José Ángel, José Ángel. Todas las porras se las merece José Ángel. Ya no acabo. Bien. Sí. Monique es invisible. Monique no existió en este juego. Ay, no puede ser, ya casi terminamos con las botellas y la llave no aparece. Vamos, José Ángel, lo abrió, vamos. Bien, José Ángel. No, de verdad, Monique se va aquí, ya no ha ganado. ¡Bien! ¡Vamos! Oye, José Ángel ha hecho todo. Ya no puedo, espero que quise la botella. Solo faltan dos botellas, ojalá esta sea la llave ganadora. Por favor. Bien, José Ángel. Puedan muy pocas botellas. Espero que Ana Carolina no haya tirado la duena al fondo del agua. Eso. Bien hecho, José Ángel, bien. Bien, José Ángel. Bien. Vamos, no. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡José Ángel, por Dios! Pobre, muy cansado. Falta una. Solo una, José Ángel. Solo falta una botella. Vamos, 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 vamos. Yo no quiero pensar que Ana Carolina ha tirado la llave correcta al fondo del tanque. No, yo tampoco. Si no es esta. Aquí va la última botella, esa tiene que ser la llave. De su estrés, de sus nervios, a lo mejor, y checó mal. Sí, y no era. Sí, y no era. Dios, Dios, esta no es. ¡Esta no es, amigo! ¡Esta sí es! ¡Funcionó, sí! Realmente han tenido muy mala suerte que justo en la última botella estaba la llave final. Vamos, entonces, a invitar al equipo rojo, por favor, que tomen posición. Vamos, equipo rojo, es su turno. Perlita en cabeza, entonces, la comitiva del equipo rojo. ¡Continuamos con esto, es guerra! Mira, en el juego anterior, Monique, un desastre. Pues, un desastre porque es que era la que menos tenía resistencia. Cero resistencia, no sacó ni una botella. José Ángel, un héroe, en verdad. Hizo el ridículo. No, José Ángel, sí, lo máximo. Hizo todo el trabajo. Todo el trabajo. Junto a Ana Carolina. La parte importante que viene ahora es para ustedes, mi querido público. Porque del equipo que pierda, ustedes van a poder salvar a un integrante. Pero también del equipo ganador, ustedes van a decir, no, yo no quiero que ese pase a la final. Porque ustedes van a eliminar a uno también del equipo ganador. Vamos, entonces, a preguntarle al equipo rojo. ¿Están listos? Ya ganaron, ya ganaron, chicos. Muy bien, Ramón, ¿listo? Listo. ¿Público, listo? ¡Bien! Contamos. Tres, dos, uno. ¡Esto es guerra! Uy, empezaron mal. Sí, comenzamos mal. Ya, listo. Mira, se dan la seña. ¡Mira! Ellos ya tenían la ventaja de que vieron hacerlo al equipo amarillo primero. Es cierto. ¡Eso! ¡Qué bien! No, 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 tiene que esperar. Otra vez arriba, arriba acá, Santiago. Se golpeó. Se golpeó la rodilla. Venga, Santiago, sé que duele, pero no seas tan ena. Échame más botellas. ¡Vamos! ¡Súbete! Hasta que suba. Ahora sí, sale. Andrea, la ventaja que tú dices es muy cierta porque ya Perla pudo ver cómo lo hizo Ana Carolina y está usando la misma técnica. Le copió esa acá y mete lo mismo. Sí. ¿Qué hizo? No, esa no puede... Aguant, tiene que ir igual. Se vale, se vale. Tiene que ir igual eso, acuérdate. Pero mira, tampoco ha tenido suerte ninguna de las llaves. Hasta ahora no. Ninguna llave abre. No puede ser. Han podido ver cómo lo hizo el otro tipo. ¡Bien! ¡Eso! ¡Oh! Arriba, hasta que suba, ¿eh? Súbete. No era entendido. ¡Vete, vete ahí! ¡No! ¡Vete ahí! ¡Ahí, vete, ahí, vete! ¡Ahí, vete ahí, vete ahí! Sí, sí, sí. Ahí quédate. ¡Aviéntate! ¡Aviéntate tú! ¡Vamos, Adrián! ¡Ahí quédate, ahí quédate! ¡No! ¡Ey, Adrián! Por lo menos échame las botellas, no las avientes para otro lado. ¡Bien! ¡Eso! Esperemos que... Ahora sí sube. Esperemos que esta sea una llave buena para un andado. ¡Allá, allá te quedas! Sí, esperemos. O sea, nos está mirando como qué parte tontos. ¡Bien! ¡Qué bien! Es que, ¿sabes qué? Ni planeado, sale tan mal esto. ¡Bien, eso! ¡Ya! ¡Aviéntate! ¡Eso! ¡Adrián! ¡Súbete, Adrián! ¡Súbete! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Aviéntale la botella! ¡Ay! ¡Pásame la botella! ¡Bien! ¡Sólo dos botellas! ¡Sólo dos botellas! Mira, Adrián vendría a ser la Monique de este equipo ¡Ya abrió una! ¡Ya abrió una! ¡Santiago, ya abrió una! Ya se abrió un candado ¡Vamos por el siguiente! ¡Arriba, ve! ¡Qué mal! ¡Qué bien! ¡Adrián! ¡Tienes que subirte, Adrián! ¡Por Dios, qué necio! ¡Eso! Yo creo que esa es, esa es la conciencia ¡Esa es! ¡Se acaba el tiempo! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡No me digas que vamos a llegar a la última! ¡Tuyo, Santiago! ¡Y es el último! ¡No! No puede ser que nuevamente la última botella, por el amor de Dios ¡Venga, solo queda una botella! Y espero que tenga la llave ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Vete ahí! ¡Eso! ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡A ver! ¡Ya! ¡Esa tiene que ser! ¡Cayó! ¡Uy, perdón! ¡Esa tiene que ser! ¡No! ¡Ya! ¡Esa fue! ¡Esa fue! ¡Ya la abrió! ¡Esa es la última llave! ¡Santiago! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Santiago, has terminado literalmente muerto! ¡Se me tornó la rodilla! ¡Sí, vivo que estabas cogiendo! ¿Qué pasó? ¡Se me quedé atrapada! La verdad no sé si ganamos o perdimos. El equipo rojo hizo un tiempo de... ¡8 minutos con 34 segundos! ¡Ay, 8 minutos con 34 segundos! ¡Ay, 8 minutos con 34! ¡Ay, no espero que los rojos se hayan tardado un poquito más! Y el equipo rojo hizo un tiempo de... ¡5 minutos con 34 segundos! ¡Wow! ¡No estaba tan reñido como yo pensé! La diferencia es bastante notoria. Son 3 minutos, casi el doble... ¡Venga, así se pudo! ¡Vale la pena congelarme! El equipo rojo, noto de felicidad para ustedes. El público ha decidido eliminar a uno. Tengo muchas ganas de quedarme, de llegar hasta la final. Estoy lastimado, pero por favor, no me saquen. ¡Adrián! Agradezco al programa por haberme invitado. Me eliminaron, pero esto es guerra. Y chicos del equipo amarillo, no estén tan tristes. Tienen las caras así todas largas, aburridas. No estén tan tristes porque el público ha decidido que uno de ustedes pasa a la final de Esto es Guerra. A ver, público, sálvenme. Aunque no lo haya hecho tan bien, todos merecemos una oportunidad, ¿no? ¡Ana Carolina! ¡Ay, muchísimas gracias a todos! Estoy súper feliz y bueno, no me lo esperaba, la verdad. Gracias. Muy bien, salvada Ana Carolina. Cabe resaltar que José Ángel ya no podía entrar en esta salvada porque ya había sido salvada una vez. Bueno, chicos, de verdad, muchas gracias por participar. Tienen que abandonar. Adrián, por favor, acompaña. Ven, ven, hace conmigo. Acompaña a José Ángel y a Monique. Gracias por todo, me la pasé muy bien y espero que me invitan otra vez. Ustedes tres van a disputar el título del último guerrero de Esto es Guerra. Solamente hay un hombre en competencia y es un hombre herido. Así que las chicas, si se ponen las pilas, pueden vencerlo. Estoy herido, como pueden ver, pero tengo que forzarme lo doble para llegar a la final. Nos vamos a ir a una pausa y después de la pausa, las Olimpiadas de invierno serán la gran final de Esto es Guerra. ¡No se muevan! Tú que eres deportista, ¿qué le dirías? Que eres poder. Lo voy a intentar. Voy a descansar ahorita en comerciales. Ok. Mucha suerte entonces para la final. ¿De qué tienes miedo? Eso va a estar súper bueno. Pero si Santiago está lastimado, lo tienes fácil. Bueno. Ay, Dios mío, que Diosito me ayude. En el gran escape, el equipo rojo demostró que está hecho de gladiadores y así pasó a la final. El público eliminó a Adrián del equipo ganador y salvó a Ana Carolina de entre los perdedores. Ahora veamos quién domina las Olimpiadas de invierno para convertirse en el último guerrero. Continuamos en Esto es Guerra. Ya estamos en la gran final. Santiago y Perla por este lado. Y por acá tenemos a Ana Carolina, la chiquitita pero sabrosa. Chiquitita pero sabrosa. Y este es el trofeo que solo uno de ustedes va a tener después de este juego. Pero si aquí lo tengo, ya es mío, doradito y pesado. Les presento las Olimpiadas de invierno. En Olimpiadas de invierno, cada participante sorteará una serie de barras en la alberca con hielo para encontrar dos primeros aros. Luego subirá una rueda giratoria para tirar de las cubetas y encontrar el tercer aro. El cuarto aro lo encontrará al deslizarse al otro extremo de una área resbalosa. Después, se sumergirá en un tanque de agua con hielo para encontrar el último aro. El jugador que logre conseguir los aros y formar el símbolo olímpico más rápido será el último guerrero. ¡Uy! ¡Qué extremo! ¡Qué fuerte! Sinceramente, no quiero ni imaginarme la temperatura tan baja que hay en esa alberca Andrea Rincón. Es solo en la medio frío. ¡Qué frío! Pero tengo una preocupación, mi querido Santiago. Te veo realmente mal. Te veo grave. ¿Estás seguro que puedes con esta prueba? No lo sé. Santiago está herido, así que la única competencia es Ana Carolina. Te deseamos la mejor de la suerte, pero es el espíritu de un guerrero que tú tienes, Santiago, así que así se llega a la final. Mi querido Ramón, dinos, por favor, quién inicia estas Olimpiadas de Olimpiadas. Inicia Perla. Perla, entonces. ¿Lista? A posición, Perla. Por favor, a lunch, Santiago. A lunch, por favor. Me tocó ir primero, así que a dejar todo. Perla, esta es la gran final de Esto es Guerra. ¿Estás lista? Claro que sí. Muy bien. ¿Ramón, listo? Claro que sí. ¿Público está listo? Sí. Tres, dos, uno. Esto es guerra. Por abajo, por arriba. Saca el aro, lo tienes muy bien. Bien, ahora por abajo, por abajo. Bien, por arriba. Ay, qué frío. Bien. Por abajo y sales, por abajo y sales. Bien. Fue el tratamiento para su pompa, sus piernas. Dicen que hace bien a los glúteos. Las falturas ser bastante. Eso. Cuidado. Tiene que estar arriba. La ventaja que tuve cuando jalé es que me hice para un lado y no me cayeron todos los hielos. Jala, jala, jala. Eso, fuerte, fuerte. Ay. El aro se cae, mira. Jala, jala, sacude, sacude. Caray, jale, jale y no se cae el aro. Ahí está el aro. Muevelo, muévelo, muévelo. Ahí está. Bien hecho. Bien, muy bien. Vamos, Perla. Jala, corre, Perla, para que recuperes tiempo. Bien, Perla. Eso. Te falta un aro, te falta un aro. Ay, qué frío. Ay, Dios, esa sí está, esa sí está difícil. Es al ver que está más pequeña y con más hielo. Hace demasiado frío. bien. Cuidado, Perla, cuidado, cuidado, Perla, cuidado. Ahí está. Acomoda bien los aro, Perla. Bien hecho, bien hecho. Pon los aro, donde quieras. ¡Esta! Yo creo que me fue muy bien. Hace frío, así que va a ser difícil que me supere. Quiero invitar a que baje Santiago. Santiago, es tu turno. Vamos, Santiago. Bueno, si es que llega, si es que llega abajo. Ay, Santiago, vay, vay, vay. Estoy lastimado, espero que no me tengan que operar. El hielo me va a ayudar en esta competencia. Tres, dos, uno, ¡Esta es guerra! Vamos. Por abajo. Ahora por arriba, por arriba. ¡Esto es eso! Por arriba, por arriba, por abajo. Ahora por arriba. Por arriba, por arriba. Uf, qué frío fue eso. Lo hizo mal, lo hizo mal. Se le va a penalizar. Tenía que haber pasado por arriba y por abajo. ¡Vamos! ¡Esa! Bien, 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 vamos. Mira cómo se la... Tiene que aventarse. Mira cómo se la... Zambuirse, zambuirse. Ahí está. Con su pierna mala. ¡Vamos! ¡Vamos! Que sufría por la pierna. ¡Tiempo! Lo logré. Vamos a ver qué hace, Ana Carolina. Mi corazón, ¿cómo estás? Tranquilo. ¿Tu pierna, ¿cómo está? ¡Tiempo! 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 ¿Cómo está tu pierna? ¿Cómo te sientes? Está muy atormentado. Me duele, cabrón. Pobrecito, se está agarrando de todo. ¡Ay! Sí, voy a meter la pena tantito al hielo. Ah, está, mira, debe estar haciendo su terapia. ¡Adelante, adelante! Está haciendo su terapia. Mientras que él hace su terapia, yo quiero invitar a Ana Carolina, por favor. ¡Ana Carolina! ¡Ana Carolina! Continuamos en esta gran final de Esto es Guerra. Durante la pausa durante la pausa se ha determinado sancionar a Santiago con 15 segundos de más por no cumplir bien las reglas. Así que mucho ojo, Ana Carolina. Abajo, arriba, abajo, arriba, intercalado. No puedes hacer todo abajo o todo arriba, ¿ok? Entonces, te pregunto, ¿estás lista? ¡Lista! Ay, Dios mío, yo me estoy congelando y ni siquiera me he metido. ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno, Esto es Guerra! Muy bien, abajo, arriba, muy bien, abajo, muy bien, como toda una sirenita. Arriba, muy bien. ¡Listo! ¡Qué buena técnica! ¡Qué buena técnica! ¡Qué buena técnica, en verdad! ¿Verdad que está muy fría? Te vas a hacer mucho más chiquita, Ana Carolina. ¡Mira! ¡Qué buena técnica que tú! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Párate, párate, párate! ¡No mires al suelo! ¡Ay, cómo me paro en esto! ¡Solo deja de dar vueltas! ¡Agárra la cuerda! ¡Esto! ¡Con fuerza, con fuerza! ¡Fuerte, fuerte, 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 que caiga! ¡Listo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Yo creo que Carolina se está tardando más que yo. ¡Eso! ¡Ay, Ana Carolina! ¡Ya lo tienes! ¡Me encanta, Ana Carolina! ¡Te falta uno, ¡Te falta uno! ¡Vamos, vamos, adentro! ¡Vamos, vamos! ¡De cabeza! ¡Ay! ¡Zambúñete, vamos! ¡Por ahí, por ahí! ¡Ay, pobre! ¡Pisa, pisa, pisa, pisa! ¡No, yo creo que sí voy a ganar! ¡Va muy lento! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ya lo vio! ¡Se está congelando! ¡Eso! ¡Ya lo tienes, ya lo tienes! ¡Ay, no! ¡Ya lo tenías! ¡No puede ser! ¡Ay, qué mala suerte! ¡Hice un buen ritmo! ¡Vamos! ¡Con cuidado ahí, Ana Carolina! ¡Ramón, con cuidado que se caiga! ¡Ay, tengo los cinco aros, pero no siento mi cuerpo! ¡Vamos! ¡Vamos, Anita! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¿Qué tal, Ana Carolina? ¿Cómo te fue? ¿Más fácil de lo que te imaginabas, o no? ¡No, horrible! ¡Horrible! ¡Pobrecita! Se ve que está sufriendo. ¡Que bajen Santiago y Perla para ver los resultados con Ramón! ¡Ay, bueno! La verdad, siento que hice lo mejor que pude, pero hay que ver los resultados. Bueno, luego de esta fría, congelada final, Ramón, por favor, los resultados. Vamos a iniciar con Perla. Ajá. Perla hizo un tiempo de un minuto con seis segundos, señores. ¡Muy bien! ¿Unos seis? Creo que lo hice más rápido que eso. ¡Santiago! ¡42 segundos! ¡Qué bien! ¡Pero! ¡Pero se le penalizó con 15 segundos más! ¡O sea, 57 segundos! ¡Muy bien! ¡Con todo y todo! Y por último, Ana Carolina hizo un tiempo de... ¡Ay, que sea menos de 57 segundos! ¡Un minuto con 23 segundos! ¡El último guerrero! ¡Y este es el de Santiago! ¡Tercer lugar Ana Carolina! ¡Segundo lugar Perla! ¡Y el último guerrero, Santiago! Es el primer trofeo en mi vida y lo logré gracias también a mi equipo rojo. ¡Y con esta celebración nos despedimos de ustedes! ¡Nos vemos con más artistas, más juegos, mucho más Adelalina! ¡Gracias! ¡Señor! ¡Andaá! ¡Señor! 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 Gracias por ver el video.